El diputado Miguel Ángel Calisto resaltó los avances que ha tenido el proyecto habitacional del Comité Unión Esperanza de Balmaceda. Son 101 familias que están esperando concretar el sueño de la casa propia y que hace solo algunos días confirmaron que ya tienen asegurados los recursos para los subsidios. Los socios del comité, junto con el consejero Felipe Klein y el equipo parlamentario del legislador, se reunieron con la Seremia de Vivienda Paulina Ruz, quien les confirmó esta noticia. Estamos muy contentos porque finalmente el Comité Unión Esperanza de Balmaceda van a poder postular a su subsidio este año 2024. Son 101 familias del comité que ya tienen proyectos, tienen entidad patrocinante y tienen asegurados los fondos para poder concretar su casa propia. La entidad patrocinante Cinta es su entidad constructora y su entidad patrocinante y por eso estamos contentos en general porque es un proyecto que ha logrado salir adelante, que las familias están esperanzadas de este proyecto. Hemos recibido muy buenas noticias de parte del Seremi. Estamos agradecidos por el apoyo tanto de nuestra EP como de nuestros socios y aquí de don Felipe Klein y don el diputado Miguel Calixto, que nos han estado apoyando con el conocimiento que ellos ya tienen con todo este tema de las postulaciones a vivienda. Así que nada más que decir que estamos contentos y esperando que nuestros socios nos saquen sus dineros para que lleguemos a la postulación de julio y si no a la de septiembre, pero que es un plazo ya bastante corto. Finalmente, el legislador además valoró los avances y el trabajo que está realizando con otros comités de Balmaceda, como Proyecto Joven y Esperanza Patagona. Gracias por ver el video.